¡Cuidado que viene el sol noturno! 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 Yo traigo mi sol noturno, sabroso para bailar Yo traigo mi sol noturno, sabroso para bailar Y si tú no te lo gozas, y si tú no lo vacilas Hasta allá te voy a quedar... ¡Cuidado que viene el sol noturno! Son monturno, ha llegado otra vez Son monturno Y como la vida es buena, muy buena pa' disfrutar Y como la vida es buena, muy buena pa' disfrutar Por eso yo te lo canto Para que tú lo vaciles, pa' que puedas cumbachar ¡Cuidado que viene el sol noturno! Música 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 Música